Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias a Mira, a Musayen, gracias a la asociación, a todas las personas que habéis hecho posible este encuentro, al espacio también, esta casa llena de color, y llena de belleza y de interculturalidad también. A todos vosotros por asistir, estoy muy contenta de estar en Zaragoza. Y además, siento que cuando se materializan encuentros de este tipo, se materializan siempre porque hay una realidad espiritual detrás que quiere emerger. Y entonces siempre este tipo de encuentros son oportunidad para ciertas emergencias. Entonces, de lo que se trata es de estar lo más atentos posibles para ver qué es lo que emerge de ahí. Y yo vengo cuando me invitan, además, tengo que hacer, porque vivimos en Madrid, hemos de hacer un recorrido largo para llegar aquí, ese esfuerzo implica también, o tiene un enlace con esa emergencia, con lo que yo me predispongo siempre a venir muy atenta, lo más abierta posible, para captar cuál es el regalo que se me quiere dar estando aquí. Y no es solo un regalo que es maravilloso, un regalo que tenga que ver con lo humano, con lo social, con lo cultural, sino que también es un regalo que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, la invitación es una invitación y por eso se materializa, porque el cielo y la tierra están unidos, entonces hay una materialización de estas jornadas, porque hay algo en lo espiritual que quiere concretarse. Y esta es la maravilla de la existencia, porque esta es toda la creación. La creación es lo espiritual materializándose o concretándose a cada instante. El título me vino dado, que esto también me gusta mucho, porque cuando yo tengo que pensar un título me vuelvo loca. Muchas veces quiero encontrar el título perfecto para la ocasión perfecta y entonces hace que el título se marche. Esto sucede en diferentes facetas de la vida. Es decir, muchas veces cuando nos empeñamos en quedarnos embarazadas, pues el embarazo no llega. Que nos empeñamos en sacar la oposición y ponemos toda nuestra energía para sacar la oposición, la oposición no llega. Y eso me pasa muchas veces a mí cuando me piden títulos. Entonces, en este caso, el título no sé muy bien cómo ni por qué, pero vino dado. Y era algo así como las raíces del sufismo en España. Pero cuando me vino dado, enseguida me puse muy contenta, porque dije, bueno, podemos hablar de las raíces, que es uno de mis temas preferidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las raíces, hablamos siempre de la búsqueda de los orígenes. Si vamos al origen biológico, pues es muy fácil ver que hay un momento en nuestra vida en que estuvimos dentro de un útero materno, encerrados en un espacio muy oscuro, pero calentito, cómodo, con unos límites muy claros, con muy poca libertad, pero a la vez con mucha comodidad, que en donde estábamos unidos al cuerpo de nuestra madre, es decir, no éramos seres independientes y de alguna manera somos capaces de remontarnos desde ese útero materno que nos cobijó a todos los úteros maternos que vinieron antes, porque nuestra madre estuvo en un útero materno también y su madre estuvo en un útero y su madre estuvo en un útero y así hasta el origen último de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de las raíces de cualquier tema, en el fondo siempre estamos hablando de la búsqueda del origen último y eso es una invitación a ir al fondo de las cosas. Es muy hermoso porque en psicología moderna, en la psicología contemporánea, es algo que ha empezado a tener mucho peso, es decir, los psicólogos ya saben que somos una especie de cruce de caminos, de relaciones y que estamos ahí en medio de un montón de relaciones diferentes. Por un lado, las relaciones con lo familiar, es decir, con todas nuestras raíces familiares, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Por otro lado, somos un cruce de caminos en un montón de relaciones, digamos, horizontales, unas relaciones sociales. Formamos parte de un mundo concreto, de una época concreta, de un lugar concreto, de un espacio económico concreto y eso es también significativo. Formamos parte de unas relaciones en lo vertical también. Somos un conjunto de relaciones en lo vertical. ¿Qué es en lo vertical? Pues en la conexión con lo divino. Y ninguna de esas relaciones puede obviarse sin que perdamos algo de lo que somos. Decía Amira, refiriéndose a este hadith, este dicho del profeta, hadith kudsi, porque el profeta, o sea, Dios habla en boca del profeta, que hacía referencia al conocernos a nosotros mismos, ¿no? Quien se conoce a sí mismo, conoce a su señor. Pues para conocernos a nosotros mismos, no podemos obviar ninguna de todas esas relaciones. Es decir, ni nuestros orígenes históricos, ni nuestro contexto social, ni nuestro contexto familiar, ni nuestra relación o dimensiones con nuestra dimensión, digamos, trascendental. Ninguna de esas puede quedar obviada. En la medida en que nosotros renunciamos a una de esas, ocultamos una de esas, o la separamos, la aparcamos, la dejamos en un rincón, casi siempre emerge en forma monstruosa, porque no le hemos reconocido el espacio que tenía que tener, ¿no? Esto en psicología sistémica se ha trabajado mucho y es fácil ya, como de reconocer hoy en día, sin embargo, en psicología histórica o en sociopsicología histórica parece que todavía no nos hemos enterado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que somos una suma también de épocas históricas que han venido, o raíces históricas, que han venido a confluir o a desembocar en nosotros, en todos nosotros que nos encontramos aquí ahora, ¿no? Y entonces, claro, la invitación a hablar de las raíces del sufismo en España, en una ciudad como Zaragoza, históricamente tan interesante, para mí era fascinante. Entonces, enseguida yo me puse a estudiar, porque tengo una dimensión muy de ratón de biblioteca y me encanta ponerme a estudiar, ¿no? Y ya que me invitan a Zaragoza, pues quiero estudiar un poquito de dónde son las raíces, o sea, cuáles son las raíces que me traen aquí, ¿no? Este árbol que me trae aquí tiene unas raíces, cuáles son las raíces de ese árbol que me trae aquí, ¿no? Y entonces, enseguida me doy cuenta de que, y esto es muy interesante, de que, pues quizá el arabista español más importante de toda la historia era zaragozano, que era Miguel Asín Palacios, que fue sacerdote, vive a finales del XIX, principios del siglo XX, muere a mitad de siglo, y que fue el autor que descubrió, que redescubrió a Ibn Arabí, que fue el autor que estudió, además lo acompañó durante toda su vida a Aben Pace, y fue un autor que consagró su vida al estudio de esas raíces andalusíes, ¿no? Él era sacerdote, entonces es muy curioso también esta cercanía que tiene con el mundo y con los textos árabes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me encuentro con, que todo esto sabéis seguro que más que yo, así que yo vengo aquí y quien tenga algo que aportar, yo encantada, y vengo y apunto como una buena estudiante, ¿no? Enseguida me encuentro con otro estudioso que me ha sorprendido mucho para bien, que muchos conoceréis, se murió, me parece que falleció en 2018, que se llama Joaquín Lomba, o se llamaba Joaquín Lomba, que dedicó también buena parte de su vida al estudio de todo el mundo andalusí, de las raíces de los textos judíos del siglo XI-XII, de los textos judíos, pero escritos en árabe, la mayoría, de los textos musulmanes, del propio Aben Pace, de autores como Ibn Pakuda, y que consagró toda su vida a eso, ¿no? A buscar en las raíces. Es que esto es hermosísimo, o sea, a mí me parece maravilloso que una persona diga, soy de Zaragoza y quiero saber de dónde vengo, y entonces voy a consagrar mi vida a rescatar esas raíces que están por ahí ocultas, que de alguna manera históricamente se han silenciado, parece casi que no existen, pero que están. Y uno puede consagrar su vida a eso, es que me emociona, o sea, yo veo a un autor como Joaquín Lomba y digo, pues es emocionante, ¿no? Una persona que dedica su vida a eso, ¿no? A que sus conciudadanos no se olviden de sus orígenes, ¿no? Y entonces, pues, cogiendo un poco todo este... Y esto también me interesa por otro motivo, es decir, desde lo académico, o sea, cualquier historiador vierte indudablemente, vierte siempre su imaginario sobre el pasado que estudia, ¿no? Es inevitable, y esto es muy ibenarabíneano, no sé cómo se dice, es muy de ibenarabí, es decir, todos estamos limitados por nuestras creencias y el nivel de verdad que somos capaces de encontrar está limitado por el nivel de apertura que tiene nuestro corazón. Pero cada uno puede dar lo mejor de sí para intentar proyectar en el pasado lo mínimo posible. Este es el compromiso de sinceridad del historiador, que se limpie a la vez que estudia, que su objeto de estudio se vuelva sujeto de estudio, ¿no? Y esto lo he podido encontrar yo leyendo todos estos días, leyendo, pues, los artículos, algunos de los libros y algunas de las traducciones de Joaquín Lomba, ¿no? Y entonces yo quería decir, quería una síntesis de lo que él ya ha dicho, lo podéis encontrar vosotros, de hecho muchos están en Dialnet, que es una página de la Universidad de La Rioja, que indexa todos los artículos académicos de los autores, y entonces vosotros buscáis Joaquín Lomba, pum, lo marcáis en Dialnet y ahí os salen muchos, y la mayoría se pueden incluso consultar. Hay algunos que los libros, pues, a lo mejor los tenéis que comprar, pero los artículos están en abierto y los podéis consultar, ¿no? Y entonces, una síntesis de lo que dice él. Pues él dice que es muy interesante y se ha silenciado históricamente la etapa andalusí-zaraozana, tan interesante que podría ser comparable a la de la Córdoba andalusí o a la de la Sevilla andalusí. En lo filosófico, en particular, podría ser incluso más interesante. ¿Por qué? Porque, como estaba en la marca superior, es decir, como estaba al lado de la frontera, por un lado tenía un contacto directo e identitario, es decir, había un planteamiento sobre la identidad propia, continuo, que se nutría de los encuentros y los desencuentros con la gente del otro lado de la frontera. Por otro lado, porque tenía más relación, mientras que en el sur de Al-Ándalus estarían más en contacto con el norte de África, Zaragoza tendría más relación con todo el Mediterráneo y con un islam más árabe o más oriental, ¿vale? Y todo lo que venía de allí desde el Mediterráneo. Y, por otro lado, por un contacto que tenían desde ahí hacia Europa. Y, a la vez, había una comunicación muy profunda entre el judaísmo zaragozano de la época y el islam o la filosofía de los musulmanes en la época. De tal manera que hay algunos tratados, que si es un tratado de un filósofo judío, casi es indistinguible de un tratado de un filósofo musulmán, porque escribían en árabe los filósofos judíos y porque, además, todos tenían como una especie de cosmovisión común. Y esto es lo más interesante. ¿Y se pueden sacar unas conclusiones generales de cómo era la filosofía en esa época? Pues sí. Era una filosofía que tenía la misma concepción de la filosofía que se tenía en la Antigua Grecia. Es decir, era una filosofía interesada en la sabiduría como el planteamiento del saber humano en todos los sentidos. Es decir, no negaba nada. No se negaba ni la razón, ni se negaba la experiencia, ni se negaba la mística, ni se negaba la poesía, ni se negaba la música, ni la astrología, ni se preguntaban sobre todo sobre la medicina, sobre cómo crecían las brindas de hierbas, sobre cómo se habían formado las estrellas, el origen del universo, pero también sobre el origen del alma, el fin último del ser humano o la unión con Dios. Entonces, esa filosofía abarcadora, capaz de preguntárselo todo, era capaz de un, a la vez, sin que entraran en contradicción, sin que se pelearan y sin que se llevaran a matar, era capaz, a la vez, de un racionalismo que iba a las raíces de las cosas, por un lado, y de una mística entregada a la unión con la divinidad. Esto es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque es algo que hemos perdido en el mundo actual. Lo hemos perdido, es decir, vivimos en un mundo tan maniqueo que el cientifismo, parece un dogmatismo casi inquisitorial, por un lado, y por otro lado, muchas veces, pues la parte mística parece que se ha volado, se ha ido como a lo espiritual, sin reconocer la dimensión material de la existencia, y parece, y también se ve esto, incluso yo que sé, en temas políticos, que hay como unas divisiones ideológicas tan grandes que no hay mediación, que no hay puente entre los términos contrarios, pero en esa filosofía andalusí del siglo XI de los reinos de Taifas, zaragozanos, había esta posibilidad muy ligada a la filosofía platónica o a la filosofía griega en sentido de sofía, sabiduría, que sería la jikmá en árabe y la jokmá en hebreo, que era una sabiduría que era capaz, no tenía problemas para preguntárselo todo, ¿no? Y entonces, todos estos grandes filósofos en el ámbito musulmán, el más sobresaliente de la Zaragoza de la época sería Ben Pace, o en el ámbito judío, pues tendríamos a Iben Gavirol, que vivía en Zaragoza, aunque no era en origen zaragozano, o Iben Pacuda, se preguntaban por eso, es decir, se preguntaban por las diferentes dimensiones del saber, pero también se preguntaban por cuál era el fin último del alma humana, ¿no? Y además, Ben Pace fue el primer, antes de Averroes, el primer comentarista de Aristóteles, pero él no había abandonado todavía pues esa ligazón del racionalismo a la mística que luego sí abandonarán algunos de los filósofos posteriores, es decir, habrá filósofos posteriores, por ejemplo, esto es famoso, el encuentro entre Averroes e Iben Arabí ya en el siglo XIII, es decir, tiempo después, en que aquí sí que ya hay un planteamiento, por un lado, entre el aristotelismo como racionalismo desligado poco a poco de la dimensión mística de la existencia, Iben Arabí que es como esta filosofía mística que trasciende como el dualismo racional, ¿no? Pero esto es algo que es necesario recuperar hoy en día y entonces, acudiendo a nuestras raíces, podemos reconocernos como seres humanos que pertenecían también a eso, que pertenecen también a eso, a esa ligación o a esa búsqueda de integrar todos los conocimientos y que nos llevan, sin duda, aunque Aben Paz escribiera en contra del sufismo muchas veces, nos llevan, sin duda, al fin, en el fondo, al fin de la finalidad que tiene el camino sufí, porque, ¿qué finalidad tiene el camino sufí? Sino la de integrar en nuestro corazón todas las dimensiones de nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo, es decir, en el camino sufí la clave de la vida es volvernos uno, volvernos uno, volviéndonos hacia el uno, pero a la vez trabajando para integrar todas las dimensiones de nuestro ser. Y eso incluye nuestra dimensión material, incluye nuestra dimensión racional, incluye nuestra dimensión de fe o espiritual, incluye nuestra dimensión biológica, e incluye todas las dimensiones que conforman nuestro ser, y en ese sentido yo creo que hay una riqueza en el mundo medieval zaragozano, hay una riqueza que se resiente en el mundo contemporáneo, hay algo que hemos perdido, por lo menos esa capacidad para integrar los diferentes conocimientos o esa capaz como de ligarlos, de tender puentes entre los términos opuestos. Y entonces, en ese sentido, quería acabar porque podía haber hablado solo de Zaragoza, de la historia de Zaragoza, pero como planteabais el tema de las raíces en el sufismo, sí que quería acabar con esta gran figura del sufismo en España, del sufismo mundial. A mí, Rumi es como el más, como explicarlo, es el sufí más conocido, el más admirado, el más amado, el que todavía es bestseller en Estados Unidos, digamos, pero yo siento un amor especial por Ibn Arabi, ¿vale? Ibn Arabi, supongo que casi todos lo conocéis, pero a Berroes sí, ¿verdad? A Berroes lo conocéis todos, pero a Ibn Arabi no tanto, porque yo cuando estudié en la universidad, a Berroes lo estudié, o en el colegio, a Berroes, o en el instituto, a Berroes lo estudié, pero a Ibn Arabi no lo estudié, ¿no? Y, sin embargo, él era murciano, era murciano, pero bueno, en realidad era un ciudadano universal porque estuvo en Murcia, luego se fue a Sevilla, pasó toda su juventud en Sevilla, a los 30 años salió de la península y luego estuvo toda la vida, estuvo en Fes y en el norte de Marruecos, luego fue a Meca, luego de Meca pasó a Siria, dio un montón de vueltas por ahí, al final, los 20 últimos años de su vida los pasó en Siria, de tal manera que podemos decir pues que era español, pero también era universal, ¿no? E Ibn Arabi, que para mí es, sin duda, la cima de la mística filosófica universal, sufí, es muy interesante porque él tiene un encuentro con Averroes, que era pues el discípulo de Abenpace, es decir, el que consiguió ya darle forma a sus comentarios de Aristóteles, y Ibn Arabi con 14 o 15 años, siglo, él vivió entre el siglo XII y el siglo XIII, con 14 o 15 años en el cementerio de Sevilla, se metió como en una tumba y de repente se iluminó, ¿vale? Un chaval adolescente se iluminó, ¿qué es iluminarse? Para un chaval sufí, pues poder saborear hasta el fondo, entrar en contacto con la unidad, ser uno, se hizo uno en un momento y era adolescente, no tenía ni mucha formación académica, ni mucha formación intelectual, ni mucha madurez en la vida, o sea, que fue un auténtico regalo, ¿no? Un regalo que vino de arriba, el padre de Ibn Arabi trabajaba con Averroes y entonces le comentó un poco esto y Averroes, un filósofo ya mayor, cuya labor se había consolidado completamente, bien posicionado, lo manda a llamar y entonces lo manda a llamar a Córdoba y Ibn Arabi sale a buscarlo a Córdoba y cuando se encuentran los dos, Averroes lo mira y le dice sí y Ibn Arabi dice sí y entonces ve que Averroes se pone muy contento, cuando Averroes se pone tan contento Ibn Arabi lo mira y dice no y entonces el filósofo se queda ahí como desconcertado, ¿no? Y entonces luego dice esa frase que siempre que la digo se me olvida, cuando llegados a este punto siempre se me olvida la frase exacta pero voy a ver si la, no, la he copiado para que no, eso, para que no se me olvidara y entonces Ibn Arabi dice y entre el sí y el no salen volando de la materia los espíritus y de sus cuerpos las cervices. Esta es una frase un poco, suena demasiado medieval para que hoy la traigamos aquí pero en realidad ¿qué quiere decir? ¿no? Y entre el sí y el no lo material se vuelve espiritual y lo espiritual se torna material. Y entonces ahí Averroes de repente con su racionalismo de repente se da cuenta de que realmente Ibn Arabi está iluminado y reconoce pues la grandeza del estado espiritual que ha alcanzado ese jovencito. No solo hay este encuentro hay otros dos encuentros más entre Averroes e Ibn Arabi. El segundo encuentro sucede en el terreno del inconsciente. Ibn Arabi está dormido y entonces sueña con Averroes y Averroes está separado por un velo de él. Al despertar él se da cuenta de que el conocimiento de Averroes está aún velado. Este es un símbolo que se utiliza mucho bueno en las místicas de todas las tradiciones pero en especial se utiliza mucho en el sufismo porque el objetivo del camino espiritual sería unificarse llegar a la unidad o a la fusión con lo divino y hay muchos velos que nos separan del contacto con esa divinidad. Entonces habría que ir desvelando poco a poco la realidad es decir abriéndole encantamente el espacio de acogida del corazón para que la realidad se nos presentara cada vez de manera más pura. Y entonces él al ver Averroes separado por un velo de él se da cuenta de que hay algo que está velado aún en su forma de conocimiento. Y hay un último encuentro es muy interesante porque luego después Ibn Arabi casi toda su filosofía girará en torno al tema del mundo imaginal o la imaginación y la relación entre la imaginación y lo real. Hay un tercer encuentro que es muy significativo porque es el momento en que Averroes fallece. Cuando Averroes muere Ibn Arabi va al entierro y se da cuenta de que hay un burro transportando el cuerpo y entonces el burro lleva a un lado el ataúd del filósofo y al otro lado lleva los libros del filósofo como contrapeso material del ataúd. Y entonces ahí es cuando Ibn Arabi se pregunta a un lado va el maestro al otro van sus libros es decir sus libros casi como peso muerto y se pregunta pero ¿y sus anhelos se vieron cumplidos? Esta es la pregunta y más allá de todo el conocimiento que hemos acumulado el anhelo más profundo del corazón se ha podido cumplir y la pregunta queda así descargada en el vacío para que todos hoy 700 años después podamos ponerla en nuestro corazón ponernos en esa situación en el momento de nuestra propia muerte y decir ¿y mis anhelos? Los anhelos más profundos que había en mi corazón ¿se cumplieron? y quería acabar volviendo a retomar el tema de las raíces porque más allá de todo lo que hemos hablado la pregunta es ¿qué hay? ¿qué hay en nuestras raíces? es decir ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? pues por un lado yo creo que lo que nos tienen que enseñar todas estas raíces del sufismo en Zaragoza de la filosofía andalusí del sufismo en España lo que nos enseñan es por un lado esa unión entre razón y corazón o razón y amor o filosofía y mística o racionalismo y mística yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo en ese sentido no obviar ninguna de las dimensiones de lo real estamos aquí para esto y estamos aquí para integrar las diferentes facetas de nuestra vida y como ciudadanos zaragozanos españoles o del siglo XXI esa es una llamada necesaria eso por un lado y por otro lado me interesa también y en el ámbito zaragozano también lo veo de la historia andalusí lo veo me interesa mucho el encuentro entre tradiciones que veo también que esta es una casa de encuentro de tradiciones ¿por qué? pues porque había un encuentro claro entre en Zaragoza en ese siglo XI sobre todo entre judíos y musulmanes pero también entre cristianos y porque yendo a la obra así fundamental de Ibn Pakuda los deberes de los corazones él está obsesionado en citar una y otra vez las palabras del deuteronomio del llamado Semá Israel escucha a Israel que dice literalmente escucha a Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas Ibn Pakuda en su tratado insiste una y otra vez en traer este testimonio ¿no? a la vez Ibn Pakuda judío habla en un momento del califa Omar para hablar una de las anécdotas que trae menciona al califa Omar y también habla del maestro Jesús en otra de las anécdotas que trae en su propio libro es decir podemos o sea era una dimensión filosófica que no negaba a las otras tradiciones y desde aquí se puede tejer un encuentro entre tradiciones muy sencillo porque cuando a Jesús se puede leer en Mateo 22 34 40 le preguntan sobre cuál es el mandamiento principal de la ley él dice también textualmente él le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todo tu ser este mandamiento es el principal y primero el segundo es semejante a él amarás a tu prójimo como a ti mismo estos dos mandamientos sostienen la ley entera y a los profetas para mí esta es la síntesis del evangelio si yo tuviera que cuidarme con tres líneas del evangelio de los cuatro evangelios me quedaría con esto cuál es la enseñanza de Jesús esencial sintetizada esta lo primero el uno amarás a Dios con todo con tu corazón toda tu alma todas tus fuerzas el sema israel que citaba una y otra vez y me empacuda que es el uno que es la vertical que es la conexión con lo absoluto que es el reconocer que solo hay uno y dice y el dos y este es el nivel de lo creado el dos en geometría sagrada es la creación el mundo de la dualidad y dice el dos semejante al primero que es que esto es que es perfecto claro es que era Jesús es perfecto el dos pero es que esto da o sea puedes meterlo esto en tu cabeza y tirarte 40 años y seguir enriqueciéndote como si fuera una fuente de agua viva es que no se acaba nunca esto de y el dos semejante al primero ¿qué significa que es semejante al primero? significa que la creación es semejante a Dios Dios nos hizo a su semejanza y que a la vez lo creado es metáfora de lo divino y que el dos participa del uno que en el fondo penetrando hasta el fondo en el dos en esa dualidad viviendo hasta el fondo acogiendo los términos contrarios también estamos en el uno es decir y el dos semejante al primero el segundo semejante al primero amarás al prójimo como a ti mismo ¿no? y esta es la horizontal la primera sería la vertical la segunda sería la horizontal amorás al prójimo como a ti mismo es decir al que tienes delante ¿por qué? porque la persona que tienes delante esconde el rostro de lo divino en el fondo la persona que tienes delante es Dios asomado a través a ti a través de su creación ¿no? y dicen bueno y el Islam el Islam no dice además dice y esto sostiene la ley entera y los profetas es decir los profetas y la ley solo han venido a decir esto básicamente es lo que dice no han venido a decir nada más que esto o sea amarás a Dios el uno la vertical por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo ¿y qué pasa con la sajada o la lo que llaman el primer el primer pilar del Islam ¿no? es que dice algo diferente a esto porque o sea yo lo leo y me parece que es exactamente esto porque la y la jai la la es no hay Dios sino Dios no hay sino Dios es decir la vertical somos uno Dios es uno y nosotros somos uno y solo en último solo está el uno y la segunda parte de la sajada Muhammad Rasulullah el profeta es su mensajero el profeta Muhammad es su mensajero que es no es otra cosa que decir y el dos lo creado o sea aunque solo hay uno os he enviado y os he creado ¿para qué? para testificar ese uno en el mundo es decir para la creación para que la creación sea una metáfora de lo divino para que seáis una metáfora de lo divino en camino es decir el dos está hecho para volver al uno es exactamente la misma vertical y la misma horizontal de la síntesis del evangelio de Jesús de tal manera que de repente podemos ver que en síntesis lo que han venido a decir todos esos profetas que luego después han generado tanto revuelo histórico a través de tradiciones tan diferentes y religiones de religiones y subdivisiones de cada religión y subdivisiones de las subdivisiones y sectas dentro de las sectas de las subdivisiones de las subdivisiones pero al final si vamos a lo esencial lo que han dicho es que estemos en el amor intentemos estar en el amor que seamos amor para en lo vertical y en lo horizontal así que muchísimas gracias por invitarme no sé cómo vamos de tiempo vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas seguro que tenéis un montón de preguntas en relación a lo que nos ha estado contando Martín así que si habéis estudiado algo interesante sobre la historia de Zaragoza y este tema yo tomo apuntes porque me interesa ¿alguna pregunta? también puede ser preguntas en relación a lo que es el sufismo en sí que nos ha estado mencionando o preguntas curiosidades ¿se conoce el nombre concreto de algún sufí o de algo ¿cómo se dice? ¿taregas? o ¿táricas? ¿táricas? concreta de la época andalusia aquí en Zaragoza hay un montón lo que pasa que son nombres tan largos luego te enseño el artículo te doy el artículo y te los enseño vamos a ver el tema del giro el tema del giro parece como que existía un poquito antes de Rumi pero quien lo hizo famoso fue sobre todo Rumi ¿vale? entonces es una cosa sobre todo de los meblevis lo que pasa que luego después se ha generalizado más allá de eso es muy interesante esto porque claro en el islam se habla de la fitra o la naturaleza original o la conexión que tenemos que se puede ver desde niños de hecho se dice algo así como que todos nacimos en fitra en naturaleza original y son nuestros padres los que nos hacen cristianos o zoroastrianos o entonces hay un hay un un suceso muy interesante que cuenta uno de los textos biográficos de San Francisco de Asís que cuentan que San Francisco de Asís una vez no sabía si tirar hacia una ciudad o hacia otra y entonces le dijo al discípulo que iba al hermano que iba con él le dijo ponte a girar a ver qué pasa ponte a girar como hacen los niños y entonces el otro se puso a girar cuando se mareó se paró y entonces el lugar en el que se paró indicaba una dirección y caminaron hacia allí ¿qué quiero decir con esto? que el giro es tan con natural o es una danza tan sencilla que es algo que los niños hacen de hecho tú no pongas a un niño a meditar es imposible poner a un niño a meditar pero tú le pones a girar y el niño aprende y lo hace mejor que tú porque es tan sencillo tan natural tan fácil y tan correspondiente con nuestra biología y con nuestros ritmos que seguramente se haya dado de algún modo u otro en todas las tradiciones yo tengo una pregunta que creo que es esencial para estas jornadas ¿cuál es la diferencia entre islam y sufismo? ahora viene a ver con la pregunta difícil es una pregunta que hay que responder bueno a ver si leéis los libros en los libros en los libros así que se leen por ahí pues se dice que el sufismo es la mística del islam o el corazón del islam esto también me gusta mucho el corazón del islam entonces hay otros que dicen que es como la dimensión mística o la dimensión esotérica del islam ¿vale? ahora bien la relación del sufismo con el islam más ortodoxo ha sido muy compleja a lo largo de la historia muy compleja y como hay pues casi tanto sufismo como sufíes ha habido desde sufíes a los que han matado como al-Jalash que parece que lo crucificaron hasta sufíes que han estado perfectamente integrados en la sociedad a la que pertenecían como por ejemplo Rumi que era una persona además querida por toda su sociedad perfectamente integrada en su ámbito social a sufíes que han sido perseguidos y que han tenido muchas dificultades en particular en Al-Ándalus muchos de los sufíes se tuvieron que exiliar tuvieron problemas siempre con los alfaquíes y con la gente más rigorista casi siempre a lo largo de la historia ya en un mundo moderno digamos en una sociedad moderna pues también ha habido ha habido un poco de todo yo creo que en general el sufismo ha aceptado o sea para que no se le persiguiera pues ha aceptado como la ortodoxia y ya está pero ha habido de todo de hecho todo el movimiento wajabí surge en contra del sufismo y el wajabismo lo que no soporta es que haya como personas o santos personas digamos que tengan una realización o un nivel más cercano a la divinidad que otros o sea surge sobre todo en contra del sufismo el wajabismo entonces siempre es una relación compleja y además como el sufismo es muy diverso porque hay sufíes de todo tipo y las táricas son muy diversas y también cada tárica pertenece pues a un contexto sociocultural es decir hay táricas que son africanas y que están muy cerca muy cerca del tribalismo africano y hay táricas que son turcas y es que es muy complejo también es una realidad muy compleja pero en principio lo que suelen decir los manuales es que el sufismo es el corazón o la mística del islam y como se relaciona el islam con el islam porque hablamos de islam como sabiendo de lo que hablamos no decimos islam entonces todo el mundo tiene una idea de ah pues es una religión histórica que empieza en la época del profeta pero probablemente el sentido originario del término fuera otro esta pregunta me la hace porque la sabe responder él no no respóndela tú hoy yo vengo en calidad de técnico bueno a mí me gusta a mí me gusta el a mí me gusta la etimología del islam me gusta la etimología en todas las cosas es decir me gusta ir al origen de las palabras y la pregunta es qué pasa los profetas por qué por qué aparece un profeta en una época y en una sociedad concreta y qué es lo que viene a decir un profeta y si hacemos también la síntesis de los profetas los profetas casi siempre lo que vienen es a denunciar una situación de vicio de vicio en cuanto a la a la tradición de la sociedad a la que pertenecen es decir la sociedad a la que pertenecen se suele decir que comete idolatría pero esto hoy en día no se entiende porque se cree que creemos que la idolatría es que construyes un toro y te pones a adorarlo es una imagen como de risa ¿no? de la idolatría ¿qué es la idolatría? la idolatría es poner en el centro lo que no merece tener el centro es decir siempre que no pongas en el centro el misterio aquello que es más grande que tú que ti mismo que tú mismo aquello que es capaz de sostener misericordiosamente todas las cosas el amor con A mayúscula pero un amor que te supera por todos los sitios siempre que no eres capaz de poner en el centro ese misterio colocas y todos estamos cayendo en pequeñas idolatrías todos los días estás colocando en el centro algo que no lo merece ya sea una ideología política o a veces la pareja en un amor romántico de estos obsesivos a veces es la pareja incluso a veces son los hijos es hay que amar a los hijos pero hay que amar a los hijos desde el amor a la realidad de los hijos no desde la obsesión por los hijos entonces ¿qué es la idolatría? colocar en el centro cualquier cosa que no merece estar en el centro y todos los profetas han venido a denunciar eso y a devolvernos a devolvernos el centro es decir a señalar aquello que está más allá de todo lo que podamos concebir entonces yo creo que el profeta vino a eso a señalar justo eso y el islam que la raíz tiene que ver con paz o con todo aquello que habla de pacificar no sería otra cosa como reencontrarnos con nosotros mismos es decir se suele hablar las traducciones que se suelen dar son algo así bueno habéis oído también lo de someterse ¿no? de sometimiento pero esto también no se entiende del todo bien hoy en día sería algo así como entregarnos la entrega a ese absoluto o a eso que sí merece tener el centro y entonces en ese sentido en sentido etimológico pues serían serían musulmanes todas las personas que hacen ese esfuerzo por entregarse al absoluto al misterio o a lo que está más allá de todo lo que podamos concebir ¿no? esto es lo que querías que respondiera no quería escucharte a ver qué respondías tú porque mi respuesta ya me la sé alguna curiosidad ¿sí? yo en la clara de idolatía ayer precisamente leía sobre la idolatía sí y la palabra naranja tiene como otra connotación que es politeísmo entonces no se me va a la cabeza de decir pero político ¿por qué? porque poniendo en el centro como dices muchas cosas que no son esa deidad o porque es una escrofa que es digamos no es considerar Dios a otras tradiciones que tienen muchos dioses o son sinónimos o de idolatía que es interesante también porque también se ha como simplificado mucho a los politeísmos ¿no? es como están las religiones monoteístas y están las religiones politeístas y las politeístas no se han enterado de nada eso o lo contrario ¿no? o las monoteístas que malas son que son todas imperialistas y ya está ¿no? para mí no es un politeísmo en ese sentido para mí el problema es no colocar el misterio absoluto en el centro y siempre que eso no se produce pues hay una idolatría de cualquier tipo ¿no? pero de hecho muchas religiones que llamamos politeístas si reconocen un fin último o una deidad suprema lo que pasa que esa deidad tiene muchas caras y los diferentes dioses serían equiparables a los atributos de la divinidad que hay por ejemplo en el islam ¿vale? incluso la trinidad es interesante porque la trinidad en el cristianismo muchos musulmanes están a saco contra la concepción trinitaria del cristianismo y también yo creo que en el cristianismo a veces se habla de esta trinidad así en términos un poco politeístas en el fondo la trinidad está hablando de una unidad una unidad como redimensionada en tres atributos que podríamos decir ¿no? en tres atributos que sería lo de arriba ¿no? lo de abajo es decir Dios el ser humano y lo que hay en medio y la mediación que lo dinamiza todo ¿no? entonces o sea para mí más bien no caer en idolatría es reconocer esa realidad suprema por encima de todo porque es desde esa realidad suprema desde la que podemos reconocer de verdad la diversidad no hay un reconocimiento profundo de la diversidad si no podemos reconocer que el otro aunque sea totalmente distinto a nosotros también pertenece a esa unidad ¿no? yo creo que hablas del término musruikín ¿no? de los que hacen shirk que se suele traducir como politeístas pero yo creo que esa traducción es una especie de error de traducción que se ha dado siempre porque se está ya traduciendo desde un imaginario y desde una mirada digamos muy concreta desde las ciencias de las religiones o desde un trasfondo cristiano o cristianizante o algo así pero yo creo que el término original árabe musruikín shirk es asociado es un socio un socio en un negocio por ejemplo no tendría nada que ver con ese politeísmo como se entiende en la palabra en castellano ¿no? ¿una otra pregunta más? a mí me gustaría Martínez si pudieras mencionar alguna mujer sufí conocida bueno la más conocida y la que sale en más libros es Rabia la Huilla ¿no? que es muy interesante porque es una de las primeras sufíes me parece que es siglo IX es decir el sufismo todavía no hay todavía no hay tratados de sufismo todavía no hay sistematización del sufismo cuando aparece ella y es una mujer que amaba tanto a la divinidad que no quería hablar ni de la promesa del cielo ni del peligro del infierno ¿no? entonces se cuenta que hubo me parece que un fraile que siglos después la encontró tuvo una visión de ella muchos siglos después de que ella falleciera y la encontró como con una jarra de agua por un lado y con una antorcha con fuego por el otro y entonces le pregunto ¿pero qué haces Rabia? y ella dijo llevo llevo agua y llevo fuego para en el infierno extinguir las llamas y para en el cielo prenderle fuego porque no quiero que nadie ame a Dios sino por Dios ¿no? esto entonces era muy radical era una mística muy radical nunca se quiso casar vivió bueno había sido esclava era la cuarta enoana había sido esclava había tenido una vida de esclava pero su dueño la había visto pues tan entregada a la divinidad que la había liberado y vivía en un espacio mínimo tenía simplemente como una alfombría una alfombrita para rezar y sobre la que dormía y prácticamente nada más es decir llevaba una vida de extrema ascética y estaba como completamente entregado al absoluto quería amar a Dios por Dios bueno y en Al-Ándalus Iván Arabi menciona en el libro de Santón y Santa Lucía de Asien Palacios muchas sufíes entre ellas maestras espirituales que tuvo Iván Arabi Iván Arabi menciona en particular a dos Iván Arabi Iván Arabi Iván Arabi la maestra Iván Arabi y la mujer sí tuvo al menos dos él menciona sobre todo a dos a Fátima de Marchena y a Jalmín de Al-Use dice que había muchas en la Córdoba de la época pero él menciona a dos no solo eso sino que desde las discípulas de Iván Arabi la mayoría fueron mujeres es decir casi todo su legado se lo dejó a mujeres porque él además vivió un proceso como espiritual muy profundo en relación con eso y hubo un momento en que se dio cuenta como de la valía espiritual de la mujer que no era capaz de reconocerlo de más jovencito y entonces luego al final de su vida casi todo su legado se lo dejó a discípulas más que a discípulos de hecho casi todo fue a mujeres pero ese libro que además de Asim Palacios el zaragozano que hemos mencionado al principio la historia de los santos es un recorrido que hace Iván Arabi por todos los maestros que conoció en su época o sea los maestros que pudo conocer una sola persona en un momento de la historia y entonces da la sensación tú lo lees y te da la sensación de que o sea que pegabas una patada y había tres santos ahí o sea es que era un ambiente espiritual brutal y además con unos niveles de ascesis y de entrega a la divinidad gente que estaba todo el día recitando por ejemplo y pasaba todo el día recitando todo el día mirando al suelo o siempre en silencio y eran muchos o sea él en los 30 años de formación suya encontró un montón es una cosa alucinante Bueno se suele decir que el equivalente del sufismo y el islam pues sería pues la mística en particular hay una mística muy cercana al sufismo que sería la mística carmelitana que claro está ligada con el profeta Elías por el monte Carmelo y entonces es una mística que no solo porque las dos grandes figuras de la mística carmelitana son San Juan de la Cruz y Santa Teresa que claro es siglo XVI pero un siglo XVI en Ávila en Toledo en toda esa zona en que había habido tres culturas continuamente ¿no? De hecho hay un libro interesantísimo que es que narra la historia de una peregrinación a Meca de un musulmán de Ávila de la época de Santa Teresa y lo han traducido hace poco no me acuerdo ahora cómo se llama pero Omar Patún el viaje de Omar Patún y es un musulmán abulense de época de Santa Teresa unos años anteriores de 1490 y algo que va desde Ávila hasta Meca ¿no? De tal manera que todo ese ambiente cultural estaba y es muy interesante porque la mística carmelitana también está completamente centrada en el solo Dios basta ¿no? en el la y la ja y la la ¿no? en el nada te turbe que solo Dios basta entonces es una mística muy cercana al sufismo y las y los símbolos que utilizan de hecho Luce López Varal lo ha estudiado esa relación los símbolos que utilizan son símbolos muy similares muchas veces a los del sufismo por ejemplo los siete castillos concéntricos de Santa Teresa las siete moradas las utilizan muchos místicos sufíes de siglo IX en adelante es decir y Luce López Varal lo ha rastreado y ha encontrado cuatro o cinco manuscritos que hablan de los siete castillos concéntricos de tal manera que pues hay una ligazón muy poderosa pero bueno hay mística cristiana no era pues sería un buen nombre porque en Santa Carmelita no solo fuera estádica de la espantía o en diferentes estádicas o en diferentes confederías en grupos pero no sé si hay alguna palabra como en el judaísmo en el cábala si hay un grupo algo más africano que yo sepa Luce López Varal nos dijo que no te acuerdas le hicimos esta misma pregunta a Luce López Varal y ella dijo que ella creía que no había nada equivalente a la cábala en el judaísmo o al sufismo en el islam en el cristianismo actual aunque hay una cábala cristiana y luego hay también incluso alguna tárica cristiana se dice hay un sufismo cristiano o sea que también hay como puentes de unión entre y hay sufismo sin tárica también hay mucha gente que tenemos que decir que son sufis claramente y no están llegamos a escritos formalmente en ninguna tárica bueno seguro que lo conocéis vale pero para los que no es un poema muy hermoso y y yo creo que además sintetiza muy bien todo el pensamiento de Ibn Arabí capaz de todas las formas mi corazón se ha tornado es claustro para el monje templo para los ídolos pasto para las gacelas la caaba del peregrino las tablas de la Torá y el libro del Corán sigo el camino del amor sea cual sea la dirección que tomen sus camellos el amor es mi creencia y mi fe decía también en los engarces de la sabiduría es que me emociono con Ibn Arabí decía ten cuidado de no unirte a un credo particular renegando del resto porque perderás un bien inmenso más aún perderás la ciencia de la verdad tal cual es esto lo dicen los engarces de la sabiduría solo a quien carece de sentido por haber renunciado a él se le confiará ese sentido la lengua no tiene más clientela que el oído en nuestra aflicción los días se han vuelto amargos cargan con penas que pegueman por dentro poco importa que los días se vayan pero permanece tú cuya sacralidad es incomparable todo aquel que no es un pez se sacia con su agua se hace muy largo el día para quien carece de pan quien está crudo y carece de experiencia no puede comprender a quien ha madurado y sabe por eso mis palabras han de ser breves adiós no puede comprender